Un menor muerto y dos jóvenes heridos dejó ataque sicarial registrado la noche de este domingo en el barrio El Carmen del municipio de El Copey Cesar. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, la víctima fatal es un menor de 17 años que falleció cuando recibía atención médica en el hospital San Roque de El Copey. Según lo manifestado por la comunidad, los jóvenes se encontraban sentados cerca al cementerio cuando fueron abordados por un sujeto armado quien sin mediar palabras le disparó. Tras lo sucedido, la comunidad auxilió a los heridos que fueron trasladados al centro médico donde murió el menor a los pocos minutos. Entre tanto, los otros dos jóvenes permanecen bajo pronóstico reservado. Los móviles y autores de este crimen están siendo investigados por la policía. La inspección al cadáver fue realizada por las autoridades competentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor.